Con cualquiera, un fenómeno de la pelota también, el gran Parnas, en paz descanse. Esa es la verdad, ahí tenemos todos unos muy gratos recuerdos de lo que era en la cancha. Y luego, pues todo lo que tenemos escrito para relatos bonitos de lo que era el juego, ¿no? Entonces, en parte con Parnas siempre son buenos los recuerdos. Qué bueno que nos los dejó. Lástima que no lo tenemos para que siga esa llama encendida. Pero sí tenemos ahorita, mira, formamos una nueva asociación. Y de eso, tú ya sabes, hay que formar algunas cosas desde el punto de vista legal, platicar con las autoridades, proponer. Y entonces, tenemos esta carta de autorización del uso de denominación o razón social. Esto, gracias a Dios, ya no lo aceptaron. De la Secretaría de Economía, Dirección General de Normatividad Mercantil. Dice, en atención a la reserva realizada por Miguel Ángel Duarte Nava, que él es nuestro representante legal, a través del sistema establecido por la Secretaría de Economía para autorizar el uso de denominaciones, se resuelve autorizar el uso de la siguiente denominación o razón social. Ahora somos la Asociación de Pelotaris Sexta Punta de Baja California. Esto, entonces, es el primero de varios pasos que estamos dando para tener una nueva idea, porque ya no queremos que nos consideren simplemente, ay, pues eso ya pasó. No, no, no. Esto es algo nuevo. Sí. Y queremos darle nueva sangre. Sí. Para darle nueva vida a este deporte, que es una maravilla, que tiene todo lo que uno quisiera realmente en los deportes. Necesitas una buena condición física. Necesitas buenos ojos, necesitas buenos oídos, necesitas buenos reflejos, necesitas fuerza, pero necesitas eso que también es parte del deportista. Pasión. Esa pasión. Que se convierte en una fracción de segundo, en una reacción que se ve fuera de serie. un brinco espectacular, una vuelta, una caída al suelo, tal vez el tronido de una pelota, que llama mucho la atención, porque el... ese del frontón era único, se oía hasta afuera en la revolución, y decían, oye, pues, ¿qué están jugando ahí? No, porque se oía suave, se oía bonito, y todos lo extrañamos. Efectivo. Nuestro motivo de jugarlo de esta forma, también se veía remunerado con los aplausos de la gente. Y siempre hemos dicho que para el pelotari, esa es la mejor presea que puede haber. Los trofeitos, los diplomas, todo eso, pues, que bueno, porque eso lo podemos tener en la casa. Pero lo que nos llevamos nosotros, es el aplauso. En este Tijuana, lo que el tiempo se llevó, estamos hablando del frontón Palacio High Alive. Aquí en Tijuana, en 1930, parecía por ahí, que un día primero de mayo, se iba a inaugurar. Fue hasta 1947, un 28 de febrero, cuando abre sus puertas. Y después, de altas y bajas, porque inclusive un incendio lo frenó, el High Alive, era un ícono, de reuniones familiares. Estamos hablando, en este momento, de pelotaris. Y yo recuerdo, últimamente, que Manuel Quesada, Sada, popularmente, como jugador, ha estado publicando fotografías, en diferentes redes sociales, de pelotaris, que fueron extraordinarios. Yo recuerdo, por ejemplo, oír, de Pistón, a de Solosabal, de Alberto, de todas esas, pléyades de pelotaris. Entonces, yo creo que, en este momento, que están aquí ustedes presentes, recuperamos nombres, de cuántos, pelotaris, fueron en su momento, el mayor, la mayor cantidad, de jugadores, dentro del High Alive. y vamos a, a recordar también, con la cuestión, de la bohemia, Luis. Sí. Que a ti no te gusta, si no te encanta, y a mí también, pues, recordar, que después, de un partido, de un, de una función, de High Alive, pues tenía, tenía uno que ir, a otros lugares. Desde luego, cómo no, quien no recuerda, a don Guillermo Carreño, y su famoso bodegón, que está en puro enfrente, de High Alive. Y por cierto, el señor Carreño, hizo ícono, un lugar, el bodegón, pero con, extraordinaria, comida. se trae, él era un maître, de allá, de, del DF, y llegó aquí, y revolucionó, la comida, y en Tijuana, se ha comido, siempre, de lo mejor. Así es, efectivamente. Pero, creo yo que, sí, sí vale la pena, que aquí, la tercia, que no la mata, ni un poca, de Alcántar, de Álvarez Melero, y de Sada, de Quesada, nos platiquen, de esos ayeres, porque estamos reclamando, en este momento, esa situación, tan especial, generada, volvemos, por un inútil, Comar Rivera. Efectivamente, Pepe Saldaña, así es, y ahorita, que hace unos momentos, que nos comentaba, el doctor Álvarez Melero, sobre las satisfacciones, que ellos llevan, verdad, más que lo lucrativo, el dinero, que pudieran haber ganado, sino los aplausos, los rebotes, el estallido, de las pelotas, y no podíamos dejar, de pasar por alto, los famosos, suelta, del público, verdad, suelta, que se enardecía, el Palacio Frontón, Jalai, de la Avenida Revolución, este, eso ellos, lo llevan en sus corazones, y para siempre, porque esa es, su gran, este, recompensa, verdad, entonces, puede decir, que les pedimos a ellos, a quien, guste tomar la palabra, al doctor Álvarez Melero, a ver, que nos puede seguir, este, platicando, sobre estas anécdotas, bueno, yo creo que todos tenemos, alguna, que más nos gusta, que ninguna otra, no, tal vez, cuando, si, oímos eso, porque siempre hay gente, que está a favor, y gente que está en contra, a veces es el mismo, porque depende de la quiniela, a veces le echan unos porros, para que gane, y luego, están diciendo que suelte, para que, la pierda, son, son el mismo, chango, entonces, como que ponemos una barredita, y nada más oímos, cuando hay algún aplauso, o alguna cosa, que vale la pena, entonces, pues todos tenemos, alguna anécdota, buenísima, verdad, yo la que más recuerdo, como auditorio, porque, me quiero poner del otro lado, de la red, no, un partidazo, de acá, Sada, en el cual, hizo un rebote, de milagro, que dejó a todo el mundo, ándale, y esa, de donde salió, le puso un dos paredes, ahí a Goitia, que no supo nada, de donde la puso, para ganar, el partido, y estamos hablando, de una figura, Goitia, cuando vino aquí, a Florida, era tremendo, en Florida, y vino para acá, a Tijuana, siendo uno de los mejores, pelotares del mundo, para ganarle, era en serio, algo bueno, pero aquí, como auditorio, dije, ay caray, eso estuvo, fenomenal, como auditor, como pelotari, híjole, el, mejor rebote, que me ha salido, en la vida, eso si fue, una cosa espectacular, porque, ya estaba vencido, ya estaba, me estaba pasando, la bola, tuve que dar, dos, tres pasos más, y, medio caído ya, y en eso, que sale el rebote, y hace el tanto, hasta atrás, y dice uno, guau, y si, el público, si lo aplaudió mucho, y todo, diciendo, guau, esas preciosas, esas nadie me las quita, ese nadie te las quita, ese nadie te las quita, ese es por lo que se vive, en la pelota, si, ya lo entiendo así, si, efectivamente, tantas anécdotas, y tantas satisfacciones, porque yo competí, contra España, contra Nueva York, contra Florida, y afortunadamente, todos los gané, y, como dice el don, lo que te lleva, son los aplausos, la gente hasta llorando, a veces, aplaudiendo, partidos muy difíciles, con pelotarios, de muy buena calidad, si, yo lo creo, no sé, me encanta, Ricardo, una de tus anécdotas, que no puedes explicar, yo voy a platicarles, un par de anécdotas, yo siempre, desde muy temprana edad, me he desempeñado, en lo que es, la avenida Revolución, y recuerdo, que muy temprana edad, yo le ayudaba, a un amigo mío, y lo que era, fuera de lo que era, la lonchería, o el café, del San Susi, que comunicaba, a la calle principal, y hacia adentro, a los artistas, vale la pena comentar, el San Susi, fue un negocio, en donde salieron, cada belleza, estamos hablando, de, veldades, veldades, de, bellezas, mujeres, aquí en Tijuana, famosísimo, el San Susi, lo acaba de mencionar, Ricardo Alcántar, y, no tenemos, más que recordar, a Gracie Renat, a Gloriela, etcétera, ¿Lin May estuvo allí? ¿Lin May estuvo allí? ¿Lin May? Así es, así es, sí, adelante, Ricardo. recuerdo, que, en la última quinela, que se daba, de 12, de la noche, a una y media, en ese inter, los gritos, de la gente, de la emoción, llegaban, hasta esa altura, de la calle, y yo, como joven, o como niño, pues entraba, a ver el pelote, el deporte, de mi pasión, no había asientos, en donde sentarse, me sentaba, en los escalones, de los accesos, a los más altos, del frontón, porque estaba, tan lleno el frontón, no había, no había asientos, ahí se sentaba uno, ni hablar, y, para redondear, la anécdota, pues, vamos a esperar, unos comerciales, Ricardo, para redondear, ese segundo, relato, anecdotario, tuyo, y también, tenemos, que, reclamarle, a Sada, que, vaya apuntando, nombres, de los pelotaris, la cantidad, de pelotaris, que jugó aquí, los partidos, memorables, de aquella época, de partido, a partido, de tantos, a tantos, y, volvemos, de, Gracias.